El siguiente programa puede ser visto por padres o adultos responsables. Para su mejor comprensión, se recomienda verlo en compañía de sus hijos. Puede contener escenas de sexo-violencia, pero básicamente humor, que rejuvenece el cuerpo y alegra el espíritu, ya que el humor es factor indispensable para que la... ¡Ya! A continuación, ¡La Chispa! Este es el cartel del humor. ¡Ricardo Santiago! ¡Babit Páez! ¡Tatia Rada! Lilia Santiago ¡Alestilano! ¡Juan Peña! Y Eder Hernández Estos son los más buscados por atentar contra el aburrimiento los fines de semana. ¡La Chispa! ¡La Chispa del Buen Humor! Cuando quieras, cuando quieras. ¡Ya! Queten pa'l car, que no te vean, que no te vean. Esperen, esperen. Vamos a córker, vamos a córker, vamos a córkerla, no, ponle, ponle, ponle. Ay, ay señor, por favor, vente acá. Ay señor, no suélteme, señor, suélteme. Ay señor, suélteme. Suélteme, señor no, suélteme. No grite. No grite, no grite. Por favor, ay señor, no, no señor, por favor, no grite. No, 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 por favor, señor, no déjenme, déjenme. Señor, déjeme, déjeme. Por favor, déjeme. No grites. Señor, Señor, por favor. Señor. Señor, no, por favor. No, no, no. Cálmate, cálmate, que te va a gustar. No. No, no. No, no, no. No, no te vayas. Como grites, ya sabes. Ten ahí, ten ahí, que voy yo. Nervi. Nervi. Es cámara escondida, Nervi. Nervi, Nervi, la chispa. Mira la cámara escondida, Nervi. Ríete. Corta, corta, corta. Corta, corta. Nervi, Nervi. Corta, corta. Nervi. Nervi, es cámara escondida, mija. ¡Nervi! No, 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 Nervi. Corta. Hey, 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 hey. Corta, corta, corta. Mm. C..... Trenเจ... Mi 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 amor, pero qué hermosa voz que tienes. Gracias. Desde allá adentro te está oyendo. Gracias. Oye, eh... Quiero hacerte una pregunta. Dime. O sea, por siempre curiosidad, ya, mira. Todo lo que tú quieras. Yo sé que ya tenemos 20 años de casados. ¿20 años? Ya 20 años. Y yo quiero preguntarte, ¿cuántas mujeres has tenido tú? Sí. ¿Cántas mujeres has tenido? Sí, sí, vine aquí. Así. ¿Es la verdad? Sí. ¿Contándote a ti? Sí. ¿Ninguna? Ninguna mujer tenía aquí. ¿Contándote a ti? Sí. Más Y en la entradas. Ricardo Ale ¿Eres tú? Sí ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¡Compares! 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 ¿Cuándo no lo veía yo? ¿Y yo a ustedes desde la última vez que nos vimos otra vez? Uy, ni preguntarle a su familia porque de los hermanos tuyos al único que conozco es a ti ¡Ah! ¿No me conoces a mí? ¿Y qué te habías hecho? ¡Papáres de ahí, paro en la casa! No me gusta parar en la calle, paro en la casa No parece, porque la verdad es que estás como un poco llevado Los galletas quieren aplaudir, pero para esto no se te ve ni barriga ni nada, estás llevado ni para decir que estás en tu casa pero estás en tu casa con más razón de ver, estás gordo comiendo ahí Está mal, compa, está mal Pues sí, la que... ¿Y qué era lo que me decía usted? ¡Oh! ¡En mi casa se pierde la comida! ¿Y entonces? Ya en la casa se pierde la comida ¿Y por qué está así? Porque ya se pierde por dos días tres días, una semana ¡Hoy! ¡17 días, compadre! ¡Hoy! 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 ¿Cómo se le ocurre poner el troniquete a este lado? Tenía que ponérselo de acá Ahí es acá, para que no se le ensuye los dedos, compadre ¡Hoy! ¡Le pego un tiro a este hombre! ¡Mi yerno mío le pego un tiro, hombre! ¿Pero cómo se le ocurre usted pegarle un tiro a su yerno, ah? ¡Ah! ¿Cuál pues? Si no le pego el tiro, no sé que es mi yerno, joven ¡Se está doblando la porca! ¡Hazopo-tum! ¡Hazopo-tum! ¡Pacami! ¡Hazopo-tum! Amor. aaa 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 grande y a ti que hormiga te pico vamos asi limpiando y yo me hace que yo tenia en el autífono pues en una florecita purcia purcia de repente asi que a usted ya va a ser bacano y que venga un hombre asi todo grande, alto, asi grandote que lo hagan ahí que venga asi grande y que era la ninja Y yo la hacía así, 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 así... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasó, hombre? Me trocé la oreja. ¿Cómo haces esa vaina? Me trocé la oreja. ¡Ay! ¿Qué es esta? No, la mía tiene una florecita furcia. Bueno, sabiendo la importancia social de este programa La Chispa, sabemos que se involucra en todas las facetas de la vida social. Y La Chispa ha contado con el patrocinio de mi empresa de vigilancia para que todas las grabaciones transcurran en la normalidad. Y mi función es brindarle seguridad al elenco de La Chispa. Señores televidentes de Telebaranoa y de su programa La Chispa, queremos manifestarle que hemos tenido algunos problemas con el señor Jairo García Velázquez, el popular zorro, porque el compañero Alex Pilar, aquí presente, pues se atrevió a hacer una imitación de él con un concurso también que ganaron. Y Alex se atrevió a hacer una imitación de él. Que nos cuente él mismo, Alex, ¿qué es vos lo que nos haces? Pues sí, Jairo García me envió la carta, me envió una carta también al canal, donde está diciendo que está prohibido imitar al personaje de él, porque él es el que tiene los derechos del zorro. Entonces, yo francamente, yo lo llamo, porque él trabaja allá, yo sé que él trabaja en Olímpica, yo le digo que eso no había problema, que yo estaba haciéndome ver, yo me presenté como el que había ganado el concurso de imitación, yo no había dicho que era Jairo, o era Jairo García, yo no me he robado el nombre de él ni la personalidad, yo estoy saliendo como imitador, yo no estoy saliendo como el original. Bueno, hay que hacer la aclaración de que él estaba haciendo... No, 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 aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí. Espérate, que ese es el tipo que yo estoy buscando. Se nos acaba de presentar aquí el señor Jairo García, que por favor, ahora sí díganos aquí delante de las cámaras qué fue lo que sucedió, ¿por qué usted está tan molesto? Ay, ¿cómo no voy a estar molesto, oye? Yo tengo que defender mi imagen. Ese tipo me está imitando. Tú eres el que dice que eres yo, ¿ah? No, 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 Jairo, aguantate ahí. Yo no estoy diciendo que yo soy tú. Yo soy yo y tú eres tú. Yo hago como yo y estoy haciendo es como tú, pero no he dicho que soy tú. Es bueno, pero tú estás haciendo así como yo y como yo hago yo, madama. Estás buscando que yo proceda ilegalmente. No, no. Ah, pues, no, porque es que yo te voy a invocar el artículo 109 del Código de Tránsito. No, 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 un momentico, un momentico, señor Jairo. Si usted va a hablarnos aquí de leyes, tiene que saber cuáles son los códigos y el libro donde están involucrados lo que usted está hablando. Si usted va a venir aquí a hablar de ley, tiene que saber de qué va a hablar. Ah, pero usted es consciente de que él está infringiendo la ley. No, no, no. Porque yo tengo los derechos de mi persona. Él no está infringiendo la ley. Él ni lo está ridiculizando ni se está metiendo con su persona. Simplemente está haciendo una imitación. O sea que él no está haciendo como yo. Ajá, pero tu nombre ya lo conoce. La gente que me conoce ya mi nombre. Si yo tu nombre ni tu personalidad te la he robado yo, entonces, ¿qué es lo que me vienen a decir tú? Si yo lo que salí fue como imitador del zorro. Yo no estoy diciendo que fuiste tú. Te lo repito. Yo salí como el ganador de un concurso de imitadores. Es bueno, pero esperate ahí. Esto lo arreglamos ya. Porque si no lo cogemos por ahí, entonces yo invoco el ADIAS data, el ADIAS corpus o el derecho de petición. No, un momentico. Derecho de petición, ¿por qué? Nosotros no somos entidad oficial, ni entidad pública, ni privada. Nosotros no tenemos, a veces, papelerío intenso para hacer caso no solito. Eso se le hace a entidades oficiales, el derecho de petición. Que yo sepa, pues. Bueno, la verdad es que yo no sé, pero yo en el librito de la Constitución lo vi, me quedó sonando la cosa, pero por ahí, por ahí, clacoco, o por donde sea. Ah, pues. Pero entonces, si tú estás cometiendo algo malo, yo te lo voy a demostrar. Bueno, y si estamos hablando de leyes, usted ha leído, te ha tenido que leer el artículo 20 de la Constitución, que todas las personas tienen la libertad para expresar y difundir su opinión, su concepto, su ideología y para fundar medios de comunicación. Entonces nosotros expresamos una opinión, pero eso sí, nosotros sabemos que no podemos herir el buen nombre, o sea, la intimidad. y yo no con qué intimidad suya me estoy emitiendo, simplemente al contrario, un personaje público y yo no estoy hiriéndolo en eso. Además, usted tiene que saber el derecho fundamental, el trabajo, nosotros estamos haciendo un trabajo, ¿o no? Ah, así que tiene que ver cuáles son los derechos que va a invocar, si sabe eso de la Constitución. Es bueno, pero esto, lo arreglamos. Bueno, pero esto, lo arreglamos, lo hacemos como debe ser, lo acabamos ya y lo acertamos en el punto, ¿oíste? Esto lo vamos a arreglar aquí mismo. Ajá, pero yo que te he robado a ti, ¿ah? Yo no, yo no, cuidado, cuidado, yo no te he robado nada, yo no te he robado nada. Entonces, ¿qué? ¿No te acuerdas que el premio me lo diste tú mismo allá y yo te devolví la capa que me prestaste y yo de ti no, yo a ti no te he robado nada, ¿ah? Tú tienes tu personaje, yo lo sé. Bueno, entonces, por lo pronto, entrégame la espada, ¿oíste? O te vas a llevar tu planazo, ¿oíste? Eh, esto para acá, para que veas, tú debes querer la de pichón de sordo, ¿ah? ¿ah? ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Ven que David! David viene acá Le tenemos un negocio ¿A dónde le metieron un negocio a mí? Oye, oye, Luquín, Luquín Le vendemos a él, le da Nosotros nos metimos al negociero ¿Los están negociando? Le vendemos este perro Ah, ¿están metiendo al perrito? Se lo vendemos Último modelo Me enraza, me enraza ¡Ey! 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 ¿Ustedes están vendiendo ese perro? ¿Y cuánto le están vendiendo? ¿Y cuánto le están vendiendo? ¡Cien mil pesos! ¡Cien mil pesos! ¡Cien mil pesos! Hombre, vea, le voy a decir una cosa Si ustedes venden ese perro en cien mil pesos Los declaran los mejores negociantes de este mundo ¡No, no, no! Si ustedes venden ese perro en cien mil pesos Los declaran los mejores negociantes de este mundo Si ustedes venden Yo los declaro los mejores negociantes de este mundo Pero si veo alguien que está comprando un perrito por dentro Yo les aviso ¡Cien mil! Ya saben, si los venden Si los venden en cien mil pesos Los declaran los mejores comerciantes del mundo Oye, lo que es? 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 ¿Qué malo que es? ¿El negocio qué? Constante y sonante Constante y sonante Pero nos dieron estos dos jugativos A cincuenta mil cada uno Y a cincuenta mil y cincuenta mil Tien mil, cincuenta mil, cincuenta mil ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¿Qué? ¿Dígame? Un momentito ¿Qué? ¿Qué? ¿Estos son los pacientes que llegaron hoy? Doctor ¿Usted qué hace con este momento de estar ahí en la oreja? Ya me acordé donde dejé el bolígrafo Permiso ¡Suscríbete! Tiene un hijo pero no camina, padre, ¿y esa vaina? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Dos meses de nacido. Me compara con su vaina, dos meses de nacido. ¿Qué te raja, papá? Naranja. Sí, papá. Papá, 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 papá. Papá, 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 papá. Un toquecito de... ¿Qué tiene plata, compres eso? Para probar, para ver si es bueno. ¿Dónde lo venden? Para probar si es bueno, para probar si es bueno. ¿Qué tiene, papá? Tiene poquitito. Está dulce, está dulce. No, pero no lo venden. ¿Qué nada? ¿Qué nada, papá? Doscientos cincuenta naranjas. Pero pura naranja. Pura naranja. Nada de agua, que se ve purito. ¿Cómo se ve? ¡Dulcecito, papá! ¡Dulcecito! 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 ¡Dulcecito!